Hola, ¿qué tal? Soy Silvestre López Portillo, bienvenidos a Filmoteca Digital. Vamos a platicar de John Wick 3 o John Wick Parabellum. Bueno, debo de aceptar que soy muy fan de la serie de John Wick. La verdad, la misión es en películas muy entretenidas y soy bastante fan de Keanu Reeves en esta parte. Yo no creo que Keanu Reeves sea un extraordinario actor, ni mucho menos, para nada. Pero creo que ha corrido con muy buena suerte y creo que es de esas personas, que también lo vemos en las redes sociales y en todo lo mismo, es de esas personas más carismáticas en el ambiente norteamericano, en el ambiente bollywoodesco, porque es mucho más aterrizado. Pero bueno, todo eso le ha llevado a que ha sido sorprendente la reacción de John Wick 3. Digo, en taquilla le ha ido muy bien, la crítica la ha tratado bastante bien. Y al final cuando decimos, bueno, pues, ¿de qué se va a tratar? ¿O por qué al final cuando es una película que también está basada en una novela gráfica o en estas historias gráficas, podría irle a muy bien? Yo creo que al final de cuentas es porque la película no es pretenciosa. La película al final de cuentas maneja un universo muy interesante desde la primera historia hasta esta tercera historia. Un universo muy interesante en cuestión de thriller, en manejo de suspenso, en manejo de personajes que forman parte de la vida cotidiana, pero al final de cuentas en un ambiente subterráneo, en un ambiente con códigos y con vestimentas y con éticas muy, muy especiales. Pero bueno, vamos a entrarle con John Wick 3, se supone, bueno, no supone, ya vimos las primeras dos películas y John Wick ha sido excomunicado. Tiene momentos, tiene ya una hora para ser excomunicado y hacer, ahora sí que libre, hay una recompensa por 13 millones de dólares por su cabeza y entonces tiene que huir y tiene que correr. A ver, aquí es donde yo veo que hay dos cosas. La primera es si la película se va por el lado de la huida, yo creo que es lo mejor. Hubiera sido interesantísimo, yo creo que los mejores momentos de John Wick es cuando está en, cuando lo están persiguiendo a él y se tiene que defender. Y la otra parte o la otra línea, a final de cuentas, es si John Wick tiene que regresar o asesinar a alguien y ahí las estrategias son completamente de la película. Pero bueno, Chad Stashky, que fue el productor de la primera y fue director de la dos y también el director de la tres, en esta tercera nos va a llevar a una película muchísimo más coreografiada, muchísimo más violenta, incluso para mayores de 18 años, que viene desde que va uno comprando los boletos, te vienen toda esta parte de las aclaraciones. Creo que la fuerza, a final de cuentas, que le pone en esta película es en tratar de llevar la violencia y las coreografías a un nivel superior, a final de cuentas, y creo que es donde funciona. Vale la pena las coreografías, definitivamente. Las coreografías son extraordinarias en todo lo que maneja, incluso cuando digo que es elevar un poquito los rangos, entonces ahora vemos a John Wick manejando motocicletas, vemos a un John Wick montando caballos y también incluso las muertes ahora tiene que matar a un grupo de cuates que están completamente con trajes antibalas y con cascos de motocicletas, entonces tiene que buscar un punto débil, entonces las muertes no pueden ser a la primera y también eso vale muchísimo la pena. Vale mucho la pena también el ver la parte de cómo le han puesto ahora algunos socios por ahí, como es el caso de Haleyberry, como es el caso por ahí del Continental, del hotel que ya conocemos, y definitivamente, y lo que más también les recomiendo mucho, es la parte del humor que desde la primera parte va teniendo, pero en esta película creo que es la que maneja mucho mejor humor. Me gusta muchísimo la parte de los cameos, el cameo de Lauren Fishburne, que también ya lo hemos visto, el cameo ahora de Angelica Houston, que lo hace también sensacional, no necesita más, Haleyberry, que tiene unas secuencias extraordinarias, yo creo que de las mejores secuencias en la historia del cine de John Wick o de la historia del cine de acción, es estas peleas de Haleyberry y sus dos perros, sin lugar a dudas, y me llamó mucho la atención y me dio mucho gusto porque es un actor que, ahora sí que veo uno que lo vio desde sus inicios, que es Mark Dacassos. A lo mejor no les va a sonar mucho, pero Mark Dacassos se empezó a, cuando era mucho más joven, por ahí en 1999, hizo una película del Cuervo, una muy mala película del Cuervo, sustituyendo a Brandon Lee, que ya Brandon Lee había muerto, y Mark Dacassos se parece muchísimo a Brandon Lee, físicamente y de joven se parecía todavía más a Brandon Lee, y entonces hace esta cinta del Cuervo, que se llamó Starway to Heaven, bastante mala, pero Mark Dacassos como que pintaba para algo mucho mayor. Y después desaparece hasta el 2001, que hace Brotherhood of the Wolf, que es una película francesa también sensacional, que a mí me gustó mucho de acción, y él también actúa. Y se pierde otra vez tantos años hasta que vuelve a aparecer de villano aquí, y de verdad, yo creo que la combinación de ellos dos nos dan, ahora sí que un resultado sensacional. A mí la película me gustó, no es la que más me gusta de las tres, pero la película me entretuvo mucho, la película me divierte, se me hizo que Keanu Reeves ya tiene más que dominado a este personaje, yo creo que está para nada, a nada más bien de poder entrar a los The Expendables, con Psycho, Sylvester Stallone, Jason Stubman, en estos héroes de acción. Sin lugar a dudas, si sigue por este rugo de películas de John Wick, que por ahí parece que sí quieren hacer cuatro o cinco otra serie. Es una saga que a final de cuentas no se le ha dado muchísima controversia, más publicidad, yo creo que de la buena, y yo creo que ha caído bien este cine de acción, que hace mucho no veíamos de acción pura como tal, en donde el personaje se lastima, en donde el personaje de verdad la vive, que pasa mal las cosas, y al final que todo a causa de un perro y de un amor.